¡Ay, el amor! Uno de los sentimientos más fuertes que ha sentido el ser humano, y que muchas personas, por no decir todas, buscan ese tan anhelado amor, ya sea de pareja, de objetos, de familiares, de hermanos, entre muchos otros, pero que en esta ocasión, el amor llega hasta el fin de la vida. Sean bienvenidos a Historia en Leyendas, donde las pequeñas cosas sobrenaturales se vuelven realidad. Soy Roberto González, comenzamos. La leyenda de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, ubicados entre el Estado de México y Puebla, dos maravillosas cadenas montañosas que se cubren de blanco, con su imponente postura. El Iztaccíhuatl significa mujer dormida, es el nombre que le ha dado la sociedad mexicana, pero que si nos basamos en la definición náhuatl, ese nombre hace referencia a mujer blanca. Y Popocatépetl significa montaña o monte que humea. Cuenta la leyenda que hace muuucho tiempo existió una bella princesa tlaxcalteca llamada Iztaccíhuatl, que quedó flechada por el apuesto y joven guerrero de su pueblo, Popocatépetl, y a éste le pasó lo mismo al ver tan hermosa doncella. Fue entonces cuando Popocatépetl se acercó al padre de la doncella y prometió su mano, ya que eran tiempos de guerra entre tlaxcaltecas y aztecas. El padre se la consiguió con la condición de que regresara de la guerra sano y salvo, para que se pudiera casar con su hija Iztaccíhuatl. Se llevó a cabo lo acordado y el joven partió a la guerra, pero lo que no se esperaba es que había alguien más, que también estaba enamorado de Iztaccíhuatl. Aquel hombre, al pasar los días y ver que la joven esperaba con impaciencia a Popocatépetl, se acercó a ella y le dijo que su amado había muerto en la guerra. Ante tal noticia, Iztaccíhuatl sufrió un gran dolor en su pecho y se dice que murió de tristeza. Pero cuál va siendo la sorpresa que poco tiempo después regresó Popo, victorioso de aquel combate, feliz porque se iba a casar, cuando le dieron la fatal noticia de que su prometida había muerto. Popo, lo único que quería era honrar el amor que ambos se tenían y lo que se le ocurrió fue crear una tumba para Iztaccíhuatl bajo el sol. Colocó el cuerpo de su amada en aquella tumba y él de rodillas velaba su sueño eterno con una antorcha en su mano. Se dice que Popo murió honrando el amor de su amada. Con el paso del tiempo, la nieve comenzó a cubrir los dos cuerpos y empezaron a crecer dos montañas, una del lado de la otra. Se dice que el padre de Iztaccíhuatl fue en busca del cuerpo de su hija y del guerrero, pero que solamente encontró dos grandes volcanes, uno de ellos con la forma de una mujer recostada y el otro como si fuera un hombre hincado y en su cima con una gran fumarola. Se dice que cuando Popocatépetl se acuerda de su princesa, al despertar de su sueño, vuelve a encender la antorcha para velar por ella. Es por eso que aún sigue teniendo fumarolas de humo. El amor es tan grande e incomprensible, porque puede llegar hasta la muerte y aún así nunca podrá pagarse, como aquellos dos volcanes que se amaron durante toda su vida, pero que por un engaño terminaron con ella. Pero su amor se sigue preservando actualmente. ¿Ya conocías esta leyenda? ¿Tú qué harías por amor? Denle en los comentarios, no olvides suscribirte y dejar tu legendario me gusta. Estuviste en Historia en Leyendas, donde las pequeñas cosas sobrenaturales se vuelven realidad. Soy Roberto González, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!